En un quinto consejo, tiene que ver con el tema de obsequiar, ¿no? Tener siempre presente que hay que obsequiar a aquella persona que nos está dando un servicio, o incluso una miagre, si estamos volviendo de algún viaje. Y esos obsequios se dan también en base a las jerarquías de la empresa que yo visito y demás. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Esto es importante si uno va de aquí, de Argentina a Japón, siempre tener preparado algo. Porque obviamente es más lindo que te regalen algo del país de origen que estar ahí comprando algo japonés, ¿no? Sí, siempre. Siempre tiene que ser algo que cuente un poquito de mí misma, ¿sí? Un poquito del lugar donde yo vengo. Perfecto. Después también hay que tener, esto se observa bastante, pero hay que tener mucho cuidado en el uso de los palillos en la comida, cuando somos invitados a comer comida japonesa. Porque hay gente que al no saber manejarlos empieza a hacer cualquier cosa, con los palillos los clava en la comida, los usa para escarbar. ¡Gracias!